¿Quiere ver mi currículum? Sí, por favor. Pues, aquí lo tiene. Gracias. Veo que aunque es de Madrid, ha desarrollado toda su carrera en Barcelona. Sí. ¿Por algún motivo en especial? Bueno, me trasladé allí bastante joven y es donde empecé a trabajar. ¿En compañías de teatro, por lo que veo? Sí, como figurinista. Un trabajo muy interesante, ¿no? Lo es, y muy bonito. Vestir a personajes de diferentes épocas y construir su personalidad a través de los trajes, la verdad que me encanta. Y trabajar en el liceo tuvo que ser una gran oportunidad. La verdad es que se contaba con mucho presupuesto y eso te permite hacer realidad todo lo que tienes a la cabeza. Ya, bueno, nosotros es que somos una empresa familiar y, de hecho, yo soy el encargado de aquilatar al máximo los presupuestos. Bueno, pero también supone un reto aduzar al máximo la imaginación para hacer que las cosas parezcan más de lo que son, a veces. ¿Hace mucho que ha vuelto a Madrid? No, no mucho. Mis padres viven aquí y tenía ganas de volver a casa. Como en casa, ningún sitio, ¿verdad? Verdad. Y cuando vi que estaban buscando empleadas me llevé una alegría enorme. Porque me encantaría trabajar en un sitio como este. Y sé que podría aportar mucho. ¿Como qué? ¿Por ejemplo? Me gusta y creo que entiendo el equilibrio que consiguen entre lo clásico, de buena calidad, y lo moderno, con materiales y diseños más innovadores, por ejemplo. ¿Es así? En ese caso me alegra mucho oírlo de boca de una experta. Bueno. Y luego que la verdad es que no estoy pasando muy buena racha. Y conseguir este trabajo me ayudaría a encontrar lo que estoy buscando. ¿Y qué es eso que está buscando, si me permite la pregunta? Dejar atrás el pasado y empezar de cero. Yo creo que está usted más que cualificada para el puesto, María Dolores. Bueno, me suelen llamar Dolores, solo. Dolores. Pues por mí estás contratada, Dolores. A falta de que mi madre tenga algo que decir, pero vamos. Pues muchísimas gracias, don... No, Román, Román, llámame Román. He tenido que hacer un gran esfuerzo para tratarte de usted durante la entrevista, pero si vamos a trabajar juntos, nos tuteamos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Román. No hay de qué. Así. Gracias. Bonito fular. Una mezcla entre clásico y moderno, ¿no? Como confecciones que veo. Bueno, pues... Hasta mañana, Dolores. ¿Estás seguro? Es que todavía quedan muchas chicas fuera. Dudo mucho que vayamos a encontrar una candidata mejor. Pues muchas gracias. No hay de qué. Hasta mañana. Hasta mañana.